Hola, bienvenidos una semana más a su programa. El día de hoy, desde las afueras de la Escuela de Microbiología, le saluda Saúl Aguilar. El día de hoy, pues, quería compartirles un dato que resulta interesante, y es que desde 1983 fue el primer diagnóstico realizado de persona con sida en el país. Y a partir de ese momento, pues, lamentablemente los casos han venido en aumento. Es debido a esto que el Ministerio de Salud, junto con otras organizaciones, pues, han ido apoyando y han ido desarrollando toda una serie de iniciativas para poder, pues, apoyar a las personas con HIV y personas con sida, al mismo tiempo que realizan acciones para prevenir esta enfermedad. Además de eso, pues, el día de hoy vamos a poder conocer cuál es la realidad actual del país en materia de HIV y sida, y las acciones que se están desarrollando en conjunto el Estado y la sociedad civil. Para ello está con nosotros el día de hoy, la señora Alejandra Acuña Navarro. Ella es, pues, enfermera obstetra de formación y actualmente es la jefe de la Unidad de Planificación Estratégica de la Producción Social de la Salud, de la Dirección de Planificación Estratégica y Evaluación de las Acciones en Salud del Ministerio de Salud. Además, es la coordinadora de CONACIDA, que es, pues, el Consejo Nacional de Atención Integral del HIV-Sida. Muchísimas gracias por acompañarnos, Alejandra. Pues, es un placer tenerla el día de hoy para conversar de un tema que yo creo que nos debe interesar a todos, ¿verdad? Sí, claro, claro. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Creo que esto es un espacio importante para nosotros como Ministerio de Salud y como Consejo Nacional de VIH-Sida para dar a conocer a la población de dónde está el problema en ese momento del VIH en el país y todas las medidas alternativas que tenemos que hacer, tener los costarricenses, precisamente para evitar y prevenir el que siga aumentando la cantidad de casos a nivel de país. Yo creo que es importante comenzar el programa haciendo una diferencia muy sustancial con respecto a qué son personas con HIV y qué son personas con SIDA. Eso se lo cuento porque hasta acá en el ambiente universitario existe confusión. Tal vez sí nos aclara el tema. Sí, sí. Es importante. Personas con VIH son personas portadoras del virus. Son personas que tienen, que adquirieron el virus, pero no necesariamente tienen la sintomatología. El síndrome ocurre ya cuando el sistema inmunológico está totalmente alterado y ya hay enfermedades que se llaman enfermedades oportunistas, que normalmente son infecciones, incluso cánceres, ya podríamos decir que es un VIH avanzado. Entonces, eso es importante, la diferencia. VIH, pueden haber muchas personas asintomáticas, simplemente que tienen el virus. Tienen el virus y andan por la calle, caminando, comen, respiran como cualquier otra persona. Y no saben que lo tienen. Muchos no saben ni que lo tienen. Hay otros que sí saben que lo tienen, están con tratamiento y viven como vivimos nosotros, ¿verdad? Recibiendo tratamiento como personas normales, con su vida, como una enfermedad crónica, que es transmisible, pero enfermedad crónica. Correcto. ¿Y cuál es la situación actual del país, Alejandra? En términos globales, en términos generales, no sé, referido a edad, sexo, geografía, clases sociales. Es importante, en este momento tenemos registrados del 2002 al 2015, 8.124 casos de personas con VIH y 2.400 personas ya con SIDA. Hablamos de 10.000 en total. De 10.000 aproximadamente. Aquí el asunto sería, es algo importante, de esos aproximadamente 7.700 están en control en la Caja Costarricense de Seguro Social. Hay un porcentaje que no aparece, digamos, registrado, que probablemente fue diagnosticado y no está llegando a los servicios de salud. Se perdieron los servicios. No están llegando a los servicios y de esos 5.558 aproximadamente están con tratamientos. Estamos abarcando como un 78% de personas con tratamiento. Esto es importante porque este dato es, para América Latina, es uno de los países que mejor reporte tiene y mejor cantidad de personas en atención y esto gracias a la seguridad social y a la atención que se da desde la Caja Costarricense de Seguro Social. Eso quiero destacarlo. Entre el sexo, el sexo más afectado es el sexo masculino. Tenemos una epidemia, lo que se llama epidemia concentrada en dos poblaciones claves, principalmente en hombres que tienen sexo con hombres o transfemeninas, que todavía estamos haciendo los análisis y los estudios para determinar cuál es la prevalencia, pero sí se da en mayor proporción en hombres que tienen sexo con hombres. Entonces, por eso, tanto la enfermedad, digamos en este caso, personas con VIH, como las muertes ocurren más frecuentemente en hombres. Cerca del 81% están concentrados en hombres. ¿Existe algún grupo etario donde podamos ver la mayor incidencia? Prácticamente de los 30 a los 49 años. Es una población muy activa. Muy activa, es población económicamente activa, es una población que puede ver sus capacidades laborales disminuidas y, por supuesto, su calidad de vida si no se trata a tiempo. Y eso es lo que nos surge, ¿verdad? El que la gente se haga, las personas se hagan los exámenes a tiempo para detectarlos, empezar a tratarlos y que tengan una vida prácticamente normal. Claro que es indispensable. Y si nos vamos por regiones o por provincias, ¿existe alguna predominancia? Por provincias está San José en primer lugar, bueno, puede ser por la cantidad de habitantes que tenemos, ¿verdad? Porque más gente, Heredia y Guanacaste. Son las tres provincias que están en Guanacaste. O sea, uno podría decir por qué Guanacaste, pero bueno, tenemos al 2015 un dato interesante que ya ocupa la tercera provincia con mayor cantidad de casos. ¿Y la provincia donde menos incidencia se tiene? Este, básicamente, podríamos decir que limón, limón es la que tiene menos, menos. Alejandra, bueno, me están pidiendo hacer una primera pausa en este momento, pero sí me gustaría, pues, cuando regresemos, poder que nos converse cómo ha sido ese comportamiento histórico de este virus en la población costarricense. Así es que, pues, en sus hogares, por favor, quédense con nosotros y pronto regresen. Sí, para poder ver. Muchísimas gracias por continuar en su telerevista Vivir Mejor. El día de hoy compartiendo el tema de la situación actual de las personas con HIV y SIDA en nuestro país. Y para esto nos acompaña la señora Alejandra Acuña Navarro, quien es jefe de la Unidad de Planificación Estratégica de la Promoción de la Salud del Ministerio de Salud y además es la coordinadora de CONACIDA. Alejandra, en el segmento anterior se me quedó una preguntita, pues, que sí me gustaría, pues, abordarla. Ahí es, ¿cómo se ha comportado históricamente el virus dentro de nuestro país? Bueno, en el VIH, VIH vamos en término ascendente. ¿Por qué? Porque al principio la detección era baja, ahora tenemos mejores mecanismos de detección. Podríamos pensar también en que las prácticas sexuales, pero no lo podemos aseverar, ¿verdad? No tenemos un estudio claro que es que el comportamiento de la población ha cambiado y que las prácticas sexuales estén desarrollándose diferente y que por eso tengamos más casos, ¿verdad? Correcto. No podríamos aseverarlo. Sin embargo, hay mayor cantidad de detección. La gente está acudiendo un poco más a los servicios, a hacerse el examen. Entonces, eso nos da el que aumentemos a tener un poquito más de casos de VIH. Está llegando más tempranamente. Muy diferente en el tema de SIDA. Tema de SIDA, iniciamos con un proceso en los años 83, muy altos casos de SIDA, y empezó a disminuir en el 2004 aproximadamente, y se ha mantenido cuando se empezó a dar el tratamiento antirretroviral. Y eso es lo que realmente queremos, ¿verdad? Ojalá llegara a cero casos de SIDA. O sea, que si bien se detecte el VIH, no lleguemos a complicaciones tal que las personas mueran y fallezcan por esta causa. Claro, y es que el efecto de esta patología, pues, si tiene un efecto muy grande, valga la redundancia, en los sistemas de salud, ¿cierto? Sí, claro, porque los costos de atención han sido, digamos, son importantes. Actualmente tenemos la ventaja nosotros en Costa Rica, que tenemos un sistema nacional de salud, una seguridad social que tiene una buena cobertura y atención integral, y por lo tanto cubre a la población, y está dando el tratamiento. Incluso, a finales del año pasado, se emitió una directriz ministerial. Esta directriz establece que hay que dar continuidad del tratamiento, aunque las personas tengan dificultades económicas y no tengan su seguro de salud, precisamente para evitar la muerte por esta enfermedad. Sí, la incidencia va en aumento. Uno, pues, lamentablemente, pero los que trabajamos en salud, pues, sabemos de que esta, como muchas otras enfermedades, pues, uno quisiera más bien que se estabilice o que disminuya. ¿Qué podemos hablar con respecto al HIV y SIDA en ese sentido? Aquí lo importante son las medidas preventivas. El país ha venido desarrollando, a través del Consejo Nacional de HIV y SIDA, con las diferentes organizaciones que trabajan en el tema, ¿verdad? Se ha venido, hay trabajo muy desde lo local, muy desde lo comunitario, con organizaciones no gubernamentales, y estas organizaciones han venido desarrollando actividades de prevención. En este momento tenemos, gracias a un aporte y un trabajo que se hizo importante en el país, de parte del Fondo Mundial, un monto considerable para trabajar el tema de prevención. Hay un trabajo articulado entre organizaciones de sociedad civil, Caja Costantinense de Seguro Social, Ministerio de Justicia y Ministerio de Salud, donde se están desarrollando una serie de actividades en centros de socialización, en centros comunitarios, ¿para qué? Para captar a la población, hacer exámenes, captarlos tempranamente, e involucrarlos, adherirlos al tema de tratamiento, y poder, digamos, prevenir las muertes por UVA, por SIDA. Y es que sucede también, como en muchas otras enfermedades, que las personas, pues, a mí, como que yo tengo aquí una vulnerabilidad especial, y que a mí no me va a dar, ¿verdad? No me va a pasar. Yo soy diferente al resto, todos los humanos y yo, ¿verdad? Sí, sí. Y en eso sí, pues, este, pues, se tiene esa parte que, ese contrapeso en negativo, ¿cierto? Sí, sí, sucede mucho, no se mide el riesgo, se han hecho algunas investigaciones acá en el país, e incluso las mismas encuestas de salud sexual reproductiva que han salido del país, y la gente no mide el riesgo. Sabe y manifiesta de que la forma de prevenirlo es el uso del condón, en forma sistemática, permanente, ¿verdad? Y correcta, y saben cómo utilizarlo. O sea, teóricamente se sabe, pero cuando se pregunta si se utiliza, no se utiliza el condón. Y es la forma, digamos, práctica de realmente de prevenir, ¿verdad? Entonces, por el hecho ese de que se da en nuestra población costarricense, como en cualquier otra población, de que a mí no me va a pasar, ¿verdad? Y yo no soy, no voy a tener ese riesgo, no soy inmune al tema. Alejandra, me gustaría que ampliar un poquito esto que usted comenta, de las acciones que han venido desarrollando. Por ejemplo, en colegios existe algún tipo de trabajo actualmente, que hace ahorita el CONACIDA, yo sé que también tiene una función más rectora, pero ¿qué conocimiento tiene usted de las actividades que se están realizando? Sí, sí, no es importante. Nosotros desde el CONACIDA elaboramos en conjunto con todas las instituciones, las organizaciones de sociedad civil, las mismas personas con OVH, SIDA, que tienen representación en el CONACIDA, elaboramos un plan estratégico nacional, donde cada institución que conforma el CONACIDA, y está el Ministerio de Educación, está el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Gobernación, está la Caja Costarricense de Seguro Social, el Ministerio de Cultura, cada cual, el INAMO, cada cual se compromete a acciones concretas precisamente para prevenir y desde sus competencias. Entonces tenemos en este momento acciones en todas y cada una de las instituciones. Desde el MEP, ¿qué es lo que ha venido articulando? Básicamente el programa de afectividad y sexualidad, dando énfasis, y ahí se incluyó todo el capítulo de OVH, de manera que los chicos conozcan qué es el OVH, qué es el SIDA, y cuáles son las formas de prevenirlo desde la época en el colegio, de acuerdo a lo que establece el programa de afectividad y sexualidad, por ejemplo. Entonces, ¿están recibiendo en ese sentido? Sí, están recibiendo, exactamente, información y comunicación, para exactamente, para que ellos sepan cómo prevenirlo. Perfecto. Alejandra, pues vamos a ir a un segundo bloque, un corte, perdón, en este momento, pues, para retomar el tema y poder así incluso hablar de las diferencias, que antes era una enfermedad mortal y ahora una enfermedad crónica. En sus hogares, pues, igual les pedimos que, por favor, se queden con nosotros y en pocos minutos retornamos. El Día Mundial de la Lucha contra el SIDA se celebra en todo el mundo el primero de diciembre de cada año. Según las Naciones Unidas, esta fecha se ha convertido en uno de los días internacionales de la salud más reconocidos y en una oportunidad clave para crear conciencia, recordar a aquellos quienes han fallecido y celebrar las victorias como el acceso a los servicios de prevención y al tratamiento. Conozcamos un poco más acerca de esta fecha. El Día Mundial del SIDA surgió en la Conferencia Mundial de Ministros de Salud sobre Programas de Prevención del SIDA, celebrado en Londres en enero de 1988. En esta conferencia participaron delegados de 148 países y a raíz de esta actividad se declaró a 1988 como Año de la Comunicación y la Cooperación sobre el SIDA. La celebración del Día Mundial del VIH-SIDA se hace cada primero de diciembre para recordar la fecha en que el mundo diagnosticó por primera vez esta epidemia. Cada año se elige un lema que guía las estrategias y actividades que se realicen para prevenir e informar sobre esta enfermedad. Hoy se reportan grandes avances y logros, pero aún se deben enfrentar desafíos relacionados con las brechas de acceso a información y servicios. En el país, cada año, diversas instituciones y organizaciones de la sociedad civil se unen para celebrar este día y brindar un mensaje para que las personas actúen y tomen decisiones informadas para prevenir la transmisión del VIH. Y el Ministerio de Salud conmemora esta fecha y promueve un mayor acceso a la información, educación y tratamiento para quienes padecen esta enfermedad. Les invitamos a continuar con Vivir Mejor. Muchas gracias por continuar en su taleravista Vivir Mejor. El día de hoy nos acompaña la invitada Alejandra Cuya Navarro, quien es la coordinadora del Consejo Nacional de Atención Integral del HIV SIDA, con ASIDA y pues estamos conversando realmente de la condición actual de las personas con HIV y SIDA en nuestro país. Alejandra, quería compartir, más bien preguntarle, o corroborar el dato de que ya ahora no se habla de que es una enfermedad mortal, sino es una enfermedad crónica, ¿cierto? Exactamente, sí, porque si se detecta tempranamente, se trata tempranamente en el caso que se requiera, ¿verdad? Y al tratarla las personas viven, ¿verdad? Incluso tenemos dentro de las estadísticas, podemos ver ya personas que han llegado a ser adultas mayores y tienen mayores de 60 años, ¿verdad? Ya con VIH, o sea, ya no, ya la muerte prematura no se da. Aquí lo importante es la detección temprana, insisto en eso, la detección temprana para involucrarlos y vincularlos rápidamente al tratamiento y se vinculan rápidamente al tratamiento, entonces sus cargas virales son indetectables y por lo tanto tienen una vida normal. Normal y con calidad. Y normal y con calidad, exactamente. Si hablamos del CONACIDA, ¿qué le podemos compartir a nuestros televidentes? ¿Qué es el CONACIDA? ¿Cuáles son sus funciones? Bueno, el CONACIDA es el consejo, es conformado a través de un decreto ejecutivo, una vez que salió la ley en los años 1980, ¿verdad? Después se conforma, el Ministerio de Salud lo preside y ahí están en este momento participando la Caja Costarricense Seguro Social, el Ministerio de Educación Pública, la Universidad de Costa Rica, precisamente la compañera acá de la Facultad de Microbiología, la representante ante el CONACIDA, está el Consejo de Salud Ocupacional o Ministerio de Trabajo y en este momento tenemos una serie de invitados porque la ley, como fue por un decreto y la ley no ha sido modificada, hemos tenido, digamos, por la tendencia de la enfermedad y la importancia de trabajarla multisectorialmente, hemos empezado a involucrar a otros actores. Entonces, por ejemplo, en este momento está el Ministerio de Cultura, está el INAMO, se está recién incorporando el Instituto Mixto de Ayuda Social, se está, están las personas con VIH tienen un puesto, hombre y mujer tienen un puesto, las organizaciones de sociedad civil que trabajan con VIH también tienen un puesto. ¿Y cuáles son las funciones? Las funciones, básicamente la coordinación nacional y la articulación nacional de la respuesta al VIH, ¿verdad? El realizar todos los procesos articuladores de manera que tengamos, que todas las instituciones cumplan con lo que les corresponde en materia de mejora de la respuesta, digamos, en términos generales, esa es la gran función. ¿Y cuáles son sus retos? Como con la CIA, ¿cuáles son los retos? Bueno, los retos hay algo muy importante, es mejorar la prevención, ese ha sido un tema básico, por eso para efectos nuestros es muy importante el proyecto que tenemos en este momento con apoyo al Fondo Mundial, que es un proyecto muy retador, porque le estamos llamando un modelo sostenible para la prevención combinada, precisamente en las poblaciones clave, que en este momento le decía, que son hombres que tienen sexo con hombres, y población trans, entonces, ¿cómo convertir esa articulación que se está realizando desde el nivel local con organizaciones de sociedad civil, la Caja Costarricense, Seguro Social, Ministerio de Justicia y Ministerio de Salud, digamos, estos grandes actores, de manera que captemos a las poblaciones, los vinculemos a los servicios y realmente logremos la disminución de la enfermedad. Pero, ¿cómo hacerlo sostenible? Bueno, se está trabajando articuladamente con la Junta de Protección Social. Nosotros tenemos la ventaja que tenemos una ley, la ley de la Junta de Protección, nos da un 1% de las utilidades de la Junta para la prevención del VIH. Entonces, lo que necesitamos es hacer una buena utilización de ese recurso financiero y en ese momento, si logramos que las organizaciones de sociedad civil presenten proyectos ante la Junta, cumpliendo todas las normativas que, si bien se establecen, ¿verdad?, dentro de la Junta para un proyecto, logremos realmente que ellos sigan realizando las actividades de prevención que el Estado por sí no las está realizando, ¿verdad? O sea, realmente el Estado fuertemente atiende, tiene la parte de atención y tratamiento muy fuertemente y ahí no hay ningún problema, pero la parte de prevención sí tiene que darse desde la comunidad, tiene que darse muy desde el trabajo de pares. No es lo mismo un funcionario público que vaya y busque a población a que se realice un examen a que sea otra persona que ya tiene la enfermedad, ¿verdad? Alejandra, nos queda un minuto de programa y yo me gustaría hacer el cierre tal vez con una reflexión suya orientada a lo que es la estigmatización que como sociedad todavía manejamos en términos de que ya no es una enfermedad como los 80 se visibilizaba, sino que ya es una enfermedad crónica, como la hipertensión, como la diabetes. Sí, eso es muy importante y gracias por, digamos, por enfatizarlo, porque aquí el tema del estigma y la discriminación sigue prevaleciendo y todavía la población llega a los servicios de atención y sigue siendo estigmatizada y discriminada. Por ejemplo, se diagnostica o se ve el diagnóstico y se comparte a veces entre los funcionarios y se dice aquella persona y señalizada como una persona con VIH y eso no... a estas alturas ya tenemos que manejar el enfoque de derechos. Ya Costa Rica es un país de derechos y tienen ellos totalmente, digamos, en este caso, tener la posibilidad de seguirse desarrollando como cualquier ciudadano costarricense o no necesariamente solo costarricense o que habita el territorio nacional, ¿verdad? O sea, el tema del estigma y la discriminación tenemos que irlo dejando. Ya no hay... Está demostrado que las formas de transmisión son dadas vía sexual, no es por una relación... Si no es por ir a baño ni por ir a baño ni por compartir ni hablar. Ni por compartir ni hablar. No hay nada. Entonces, ese tema tenemos que irlo sacando de nuestro pensamiento. Alejandra, muchísimas gracias. De verdad que he disfrutado mucho esta entrevista y le agradecemos mucho que haya compartido sus conocimientos con los televidentes allá en sus hogares. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Hemos llegado al final de nuestro capítulo de hoy. Recuerden que el HIV es una enfermedad que se puede prevenir. Los invitamos a que repasen nuestros capítulos anteriores en nuestro canal de YouTube y a que, por favor, sigan con la programación de su canal UCR. Hasta la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!